Estimados participantes del curso de construcción sostenible e inclusiva, vamos a comenzar con la segunda parte de fotocatálisis en materiales de construcción. En esta segunda parte vamos a explicar estos contenidos. Comenzaremos con los métodos de medida de actividad fotocatalítica y finalmente me gustaría enseñaros casos reales de aplicación. En esta diapositiva quería resumir los principales métodos de medida de actividad fotocatalítica. Como habéis visto antes, estos materiales tienen ciertas aplicaciones y estas normativas las he dividido en función de las aplicaciones que anteriormente os he citado. La purificación de aire, la autolimpieza, la desinfección y en el caso del antiempañamiento se localiza en esta norma japonesa que, como hemos explicado antes, el ángulo de contacto de agua también tiene influencia en la autolimpieza. Por ello, lo he introducido en esta aplicación. Como podéis ver, todas estas normas, fundamentalmente existen normas nacionales, también hay alguna europea y alguna internacional. En el caso de las normativas nacionales, fundamentalmente la mayoría son japonesas y también muchas italianas. Esto es porque estos dos países son dos países que han apostado mucho por esta tecnología y por su aplicabilidad en materiales de construcción. También he querido incluir al final de la tabla una normativa que analiza cómo se evalúa los test de actividad fotocatalítica con luz ultravioleta, cómo se evalúa esa fuente de iluminación. Os he querido también detallar, os he querido resaltar dos normativas, las cuales después en la aplicación podréis ver unos links donde podréis descargar unos vídeos para poder ver cómo se realizan este tipo de medidas en nuestro laboratorio y podréis entender de una forma mucho más sencilla cómo se realizan estas medidas de evaluación de actividad fotocatalítica. En el caso de la purificación de aire, podéis ver que la mayoría se basan en esa eliminación de óxidos de nitrógeno, pero también nos encontramos normativas relativas que evalúan esta actividad fotocatalítica en función de compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos son muy importantes porque nos los encontramos en niveles muy elevados, sobre todo en el interior de nuestros edificios. En el caso de la autolimpieza, fundamentalmente las normativas se basan en cómo se va limpiando el material y cómo se va evaluando esa limpieza en función de colorantes, como puede ser el azul de metileno o la rodamina B. En el caso de la desinfección, nos encontramos normativas tanto para las bacterias como para los hongos. Quería finalmente enseñaros algunos casos reales de aplicación y que tengáis en cuenta que al final esta tecnología ya está en una aplicabilidad, en una implementación real y no solo se está realizando estudios a nivel de laboratorio. Para que entendáis también un poco cómo se implementan estos materiales en la realidad, os he puesto algunas imágenes de casos reales de aplicación, como pueden ser los pavimentos en la ciudad de Madrid, como nos encontramos en el proyecto Madrid Pavimenta Madrid, que se implementaron pavimentos vitaminosos drenantes percolados con lechada fotocatalítica. También nos encontramos losas fotocatalíticas para pavimentar aceras, son losas que podéis ver que tienen un aspecto como cualquier tipo de losa convencional, pero en este caso poseían una capa superficial de material fotocatalítico. También quería resaltaros una implementación que se realizó en el 2018 con unos sprays fotocatalíticos que conseguían transformar calles convencionales en materiales fotocatalíticos. Esta implementación se realizó en el proyecto Live Photoscalis, un proyecto que el coordinador fue el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Terroja, bajo la dirección de la doctora Marta Casillo-Tarmero, y os dejo aquí la página web del proyecto para que podáis visualizar las importantes tareas y los objetivos que se consiguieron durante la realización de este largo proyecto. Este proyecto no sólo implementaba un material fotocatalítico a escala real, sino que también evaluó varios materiales tanto a escala piloto como a escala de laboratorio. De esta forma pudimos establecer una serie de criterios de conformidad para evaluar este tipo de materiales, no sólo evaluando la actividad fotocatalítica de los mismos, sino también la durabilidad de estos materiales y los posibles efectos secundarios que podrían conllevar los mismos. Esta es una imagen de un caso real en el túnel Humberto I en Roma, en Italia. Os quería poner esta imagen porque es un claro ejemplo de cómo esta tecnología también se puede implementar en situaciones que no existe la radiación solar, utilizando adecuados sistemas de iluminación artificial. Con esta aplicaron una tecnología fotocatalítica en toda la cubierta, en toda la parte interior del túnel y consiguieron que los picos de contaminación se redujeran drásticamente, obteniendo valores de reducción del valor de NOx en torno al 75%. La iglesia en Riberas de Lozoya de Loyola, en San Sebastián, España, con el arquitecto Rafael Moneo, en el que se realiza un revestimiento de fachada final, constituido por un mortero de capa fina aplicado sobre 10.500 metros cuadrados. Y nuestro emblema del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, que es un dodecaero y también se pintó con pintura fotocatalítica. Y otros casos reales como el centro de Mohamed Ali, en el que se observó, se implementó diferentes baldosas cerámicas esmaltadas. También el estadio de las Dallas Cowboy, en el que se implementaron en el techo unos paneles traslúcidos revestidos con fibra de vidrio y se implementó un techo fotocatalítico con una superficie de 63.000 metros cuadrados. Y finalmente quería recalcaros lo que es el edificio que se considera el emblema de la fotocatálisis. Se construyó en 1996, es la iglesia Dives y Misericordia en Roma. Se realizó en 1996 con paneles prefabricados de hormigón blanco formando velas autoportantes que se subdividían en grandes bloques prefabricados de doble curvatura. Gracias al arquitecto Richard May. Finalmente, quedaros con esa idea de que esto es una apuesta de solución que podéis aplicar a vuestros materiales de construcción. Me gustaría despedirme de vosotros, daros las gracias por escuchar este vídeo y cualquier duda que os surja, no dudéis en contactar conmigo o cualquiera de los ponentes de este bloque y daros las gracias y saludos a todos.